¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis aquí le quedan unos pocos días, dos días y se está ganando la batalla Así que habiendo terminado con esto, la idea es con una de estas unidades empezar a atacar Y con las demás pues supongo que empezar a atacar aquí Lo que espero es que digamos estas tres unidades se consigan liberar y den más abasto con el frente La putada es esta zona que están aguantando bastante bien Vale, muy bien ahí Muy bien ahí ¿Qué coño? Pero yo tenía... Ah no, claro es que han atacado las tres Vale, pues muy bien, vamos a ver Aquí vamos a ganar Así que nada, 28 días Muy bien Vamos a intentar atacar por aquí, vale Y... Joder, aquí estamos, tío ¿Qué pasa? ¿Que no atacan o qué? Eh... Vale, los planes quinquenales ya se han llevado a cabo Me parece a mí que me voy a tener que ir para acá, eh No sé yo si con las 5 unidades voy a conseguir hacer algo, eh Bueno, mirad, al menos Además es que los nazis les están ayudando Eh... Vale A ver, por supuesto tenemos o no tenemos Eh... Vale, muy bien Nada, esto no se puede Esfuerzo en armamento Defensa de Moscú, no Constitución de Stalin ya la tengo Mejorar la red ferroviaria Esto me viene muy bien Eh... Y aquí pues parece ser que de momento vamos bastante bien El puto problema es que ninguno de los dos países O sea, el este no me apoya Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, 38 36 Vamos a... Los antiaéreos Un poco para suplir la falta de potencia aérea que tenemos Porque realmente, bueno, tenemos bastantes aviones Sobre todo en cuanto a cazas Pero son bastante, bastante mierdas Pero bueno Y luego muchos bombarderos tácticos Y algunos bombarderos... Bueno, sí, bombarderos tenemos por un puto tubo Así que en realidad vamos bastante bien Eh... Nada, por supuesto Lo que queda aquí un poco es Eh... Si por favor acabo con esto rápido Que parece ser que sí Eh... Acabo con esta unidad Y una desbandada, digamos Lo que intentaré es ir a Zaragoza directamente Vamos a Zaragoza Eh... Vale Me gustaría que alguno de estos países apoyara Vale, muy bien Bueno, esto es una mierda Porque están atacando los... Ah, bueno, tenemos aquí dos unidades Que están intentando llegar Pero es que realmente Los republicanos no me apoyan, tío Son gilipollas Y aquí encima me pasa igual, tío Qué asco Eh... O sea, no me apoyan Porque si tuvieran estas cuatro unidades apoyándome Nos cargaríamos toda esta zona Yo lo voy a intentar Pero no prometo nada Ese es el problema Así que nada De momento esta es la línea al frente Bastante reducida Les hemos quitado Estas tres provincias De nada Y aquí Está la defensa de Madrid Está muy jodida Eh... Además es que tenemos a Paul Hauser Y la verdad es que Nada, estamos perdiendo contundentemente O sea, es que no se puede hacer nada Vale, por aquí vamos más o menos bien Diez días pone Bueno Si va bien la cosa Si va bien la cosa Yo creo que por aquí podemos ir a Zaragoza Pero es que necesito esta unidad también Así que No sé qué pasará Vale, nueve días Eh... Lo dicho Luego además de todo esto La verdad es que tampoco Tenemos mucho más que hacer O sea Está todo bien Todo muy estático Me gustaría mandar Eso sí Más unidades Podríamos mandar No, 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 no Seleccionar todo No, esto no es Seleccionar todo Vamos a ver si le podríamos ayudar aquí No, no se puede Qué puto asco Entonces si no le metía yo los 200 cazas que tengo Y entonces ahí La superioridad al menos Aérea al menos la tendríamos Bueno, o sea En fin No va muy mal El puto problema es eso A ver Más Vamos a aumentarle La ayuda que le vamos a dar Porque es que no quiero perder esta guerra Ah, mira ¿Se puede enviar más voluntario? Ah, no Mierda Vale Y diez Joder Venga, va Vamos Más tropas Muy bien Oye, ey, ey, ey Esta zona que es mía No jodas ¿Tanto? Joder, qué guapo Muy bien Pues si atacamos por aquí Le damos caña Vale Cuando acabe el ataque Pues nosotros lanzamos la ofensiva Les hemos conquistado a Zaragoza Que es un golpe bastante duro Y por aquí parece ser que van bien Van bastante bien Les han hecho retroceder un par de Por aquí de puestos Eso sí Aquí el problema que nosotros tenemos Es el de siempre Vale Muy bien Vamos a meternos aquí mejor Vale Pues de momento va bien Así que nada Ganando en todos los frentes Pues A ver cuánto le queda a esto Nada Le queda muy poco Los ataques la verdad es que ahora están durando bastante poco También es verdad que nuestros regimientos son muy buenos Y Y el modificador un poco de esto Funciona bastante bien Echándoles de aquí Pues lo que intentaré será cortar a estos Atacar esta unidad Sí Muy bien Eh ¿Qué hace tío? ¿Se está retirando el combate? Venga Vete a tomar por culo Tío ¿Qué hace? Vale Pero yo lo que quiero es atacar aquí Vale Vale Más o menos van bien Joder ¿Cuánto hice que puedo durar? Menos de un día Muy bien Pues lo mismo me pasa a mí ahora No quiero perder aquí Además que si le Si le hago da pupa por aquí Le puedo joder otra división Así que de momento va bien Eh Ya he aprendido un poco más o menos Cómo se usa el tema Y Lo que espero es Pues eso Si les hago retroceder Por aquí lo veo jodido Si no tienen nada por aquí Entro y lo reviento Que me extraña que no tengan nada aquí Pero bueno Vale Eh Por aquí va igual Por aquí bueno Más o menos Joder Atacar de una puta vez Esta provincia Hostia Es que estoy ganando Por el frente En el que estoy haciendo yo Pero es que estos son gilipollas En serio ¿Cómo se puede ser tan tonto? Tío O sea Hay que ser gilipollas Y es que ninguna de estas unidades Se atacan Es que Tela O sea Tela Que no estáis tan mal Colega Que aunque no tenéis tanta organización No estáis mal Es que si me ayudáis aquí Este combate Ya no servía de nada Joder Hay que ser imbécil Y además Qué coño Le voy a atacar aquí también Paguen por culo Hombre Eh Bueno Pues más allá de esto Salvo Bueno Los combates Los estoy ganando Pero ahora ¿Qué pasa? Es que ahora me pasa igual Ahora estamos casi Están en las puertas de Madrid O sea Es que realmente Están en las putas puertas de Madrid A ver Vamos a ver si aquí al menos Abre la posición No, 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 no No, 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 no Ni de Mierda Me han jodido Vale Venga Ataca de una puta vez Por Dios Únete al puto combate Buah Me van a reventar esa división Por gilipollas Vale Vamos a intentar Meternos por aquí Aunque sea para hacerle huir A una serie de tropas Y luego ya atacar Pero lo veo muy complicado Más Vamos a ver la popularidad De estos países Del partido comunista Un 20% Muy guapo Y aquí un 22% Así que Muy bien Muy bien ¿Eh? Espera, espera, perdón ¿Están en guerra civil? Ah, no, vale Que no están en guerra civil ¿Qué coño? Así como diciendo ¿Qué coño me está contando este tío? Vale Pues cuanto más apoyo Tenga nuestro partido En plan Con un 60-70% Lo que intentaré Vale Aunque perdamos Zaragoza Le vamos a joder esta división Así que Me da igual Y aquí pasa igual En cuanto aquí Le pillemos con todo Aunque nos están atacando Por aquí Y van a hacer retroceder Y tal y cual En cuanto aquí Le pillemos y tal Nos limpiamos dos divisiones Que nos las cargamos Entonces, bueno Aquí le quedan Nada, 17 días Vale Muy bien Ya estamos en julio el 36 Ahora está ya muy pronto La guerra civil Y nada Nos han jodido Una de las divisiones Eh Me parece que le podíamos Mandar otra Vale Pues nada En el escenario soviético Le voy a enviar No Que coño Me gustaría enviarle tanques Una de tanques Que sea Le voy a enviar a Sukhov Vale Vamos a dejarlo un poco más Es que lo que no me da la gana Es Aunque sean todas las estas Tío Vale Joder Aunque estén llegando Tío Todas las que me manden Yo voy a hacer daño Con todo lo que pueda Vale Me quedan 140 No Aquí no puedo hacer nada 136 Esto me viene Joder ¿Qué estáis creando Tío? Eh A ver Perdón Vamos a meternos ya más adentro Con esto 38 La infantería de marina Es que yo para que coño Quiero infantería de marina Eso es lo que me pregunto Esto me puedo No Pero es que esto no es de mi tiempo Joder 36 barcos Ta 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 Eh Los aviones Si me vienen mejor Joder Claro Me viene mucho mejor un avión Y además esto Me viene de puta madre Pues además desarrollo tipos de Ay la hostia Pero como se puede ser tan gilipollas Pues a por Madrid ¿Qué pasa? ¿Que quieres que él te dé más caña o qué? Además le voy a seguir enviando Divisiones y divisiones y divisiones Según caigan Tío Según caigan Es que me da igual No me jodas Ay la hostia Ay la hostia Por Dios República Ayúdame Tío Pero como pueden ir tan mal Es que es imposible O sea Es que Es que como se puede ser tan inútil Tío O sea Les estoy vendiendo En Aragón Vale O sea Bien Me limpio ya dos divisiones Bien ¿Qué hago tío? Es que ¿Qué hago? Vamos a ver si en Madrid Al menos con estas unidades Le destruyo algo Y ahora bueno Al menos hemos conseguido Zaragozar un breve momento Les vamos a hacer retroceder Pero Yo esto No sé Vamos a ver si con la otra división Le podemos meter caña aquí Bien Parece ser que sí Que por aquí vamos a ganar Y eso es bueno Lo que pasa que no sé Que hay que ser gilipollas Tío Para no conservar Madrid Ya bueno Tenemos muchos suministros Muy bajos aquí Y nada No tenemos nada Es que se retiran Tío Hay que ser gilipollas Tío Vale Por aquí estamos ganando En Madrid Que poco a poco Hombre Que dan 20 días Y tal Pero va bien Va bien Y nada Ya os digo Por cierto Estoy jugando con el mod este No sé si os lo dije Con el mod este De Alemania Nazi Que salían las fotos Y tal y cual Y bueno En realidad está bastante Bastante bien Vale Como veis Esto ya no le queda nada 6 días Aquí Van a llegar las tropas El 25 de julio Así que Nada Yo espero que al menos Vamos a ver como va Habiendo Bueno Más o menos Si le voy a intentar meter Los otros tanques Y al menos hacemos algo Que bueno Pues algo es algo Por aquí al menos Yo que sé Seguramente Este combate Lo vamos a ganar Pero es que no quiero perder Estas unidades Vale Ya estamos el 24 de julio En cuanto lleguen Las nuevas divisiones Veis Es que estas Estas zonas Tío Porque no las atacan Mira Con esta aquí Con esta aquí Con esta aquí Y cubres Tío Y no tiene más Vale Una brigada Me ha llegado Perfecto ¿Dónde? Ah, aquí Pues tú estás guapo ¿Qué hago yo aquí, tío? Es que no sé qué hacer Vale Bueno 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 A ver Teniendo en cuenta Que por aquí Vale Por aquí me están intentando Atacar Pero estamos ganando No creo que lleguen A Barcelona Así que Bien Muy bien Vale La remilitarización Perdón Vale Se han aliado Perfecto Y luego aquí El parlamento Vale Quieren Debate En una intervención En el Benelux Bueno Vamos a utilizar esto aquí Pues se están retirando No sé por qué Vale Mucho mejor Cuanto más Mejor 29 días No entiendo por qué Bien Madrid es nuestra Joder Claro que sí Muy bien A ver ¿Por qué no atacamos aquí, tío? Oye Pedazo de desgracia ¿Os queréis atacar o algo? En serio Es que es horrible esto Vale De momento No vamos mal A ver Si es verdad Que por aquí hemos perdido Pero por aquí Les estamos dando pal pelo Y han perdido ya Tres divisiones Yo he perdido una Pero bueno Yo no pasa nada Porque puedo seguir mandando O sea que no me preocupa Y bueno Aquí dos días Así que bien Vamos a intentar A ver cómo lo hago O sea también es otra No sé si atacarle aquí Intentarle hacer Joder Vamos joderle Como tres o cuatro divisiones A ver un segundo Vamos a ver Vale Vamos para acá Muy bien Vale Pues es que ya te digo Hay que ser gilipollas, tío Más Bueno De momento Como por aquí están ganando Pues tampoco me importa No me influye Pero hostia Vamos a ver Por aquí tenemos esto Estamos ganando Vamos a intentar hacer una pinza aquí Y al menos le hacemos la pinza A las tropas alemanas Y ya Yo creo que a partir de ahí Prioridades O sea El frente catalán Lo vamos a defender Por supuesto Por aquí Les iremos haciendo Retroceder poco a poco Y más no os puedo decir Imagino que lo que intentaré Será No sé Esta unidad quizás Es la que me interesaría Un poco meter en la bolsa Pero ya os digo Mientras que estos tíos no avancen Además es que tienen un montón de unidades A ver Oye Si las mando aquí Espérate Vamos a mandarlas aquí Vale Vale Por aquí estamos ganando Además Y por aquí también Así que Bien Donde están actuando Las tropas soviéticas Se está liando La de Dios A ver Vamos a mandarlo aquí Por aquí también Que le quedan a esto Unos pocos días ¿No? Supongo Cuatro días Ey 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 Que dices Que dices Niño Ay que dices Vamos a luchar aquí Que si no No van a dar la de Dios No 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 Vamos a recuperar Todos estos territorios Que no quiero Que vuelva a caer Madrid Joder Me faltaba ya Una cosa es que lo ocupen una vez Pero dos veces ya me parece demasiado Bueno vale No hay escasez de suministros Les estamos Ahora parece ser que van algo mejor La guerra va algo mejor Pero bueno Ahí está No sé cómo No sé qué deciros Muy bien Pues seguimos avanzando Por aquí Más Muy bien Hemos echado a estos tíos Vamos a atacar A ver No 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 Bueno primero vamos a atacar aquí ¿No? Eso sería yo creo Que lo más importante Bien Vale Pues mira Si le reviento aquí Y les quito un aeródromo Y luego ya Le ataco Por detrás Vale Por aquí no vamos mal Creo que por aquí Hemos derrotado Una de las Estas Vale Además vamos a ocupar El territorio sin apenas nada Muy bien Una bolsa guapa Guapa les vamos a hacer Muy bien Una de ellas va a atacar aquí Y vamos a cerrar la bolsa entera Por supuesto Con estas vamos a atacar Y cuando estemos por aquí También atacaremos Y luego ya a partir de aquí Pues perfecto Iremos cerrando la bolsa Aunque vayamos perdiendo Territorios Pero al menos Les haremos algo Más allá Bueno este juego Es bastante más estratégico Que los demás Por supuesto Aquí ya hemos ganado Habiendo atacado aquí Pues perfecto Esta zona la tenemos bien Supuestamente vamos ganando Bien se están retirando Ya ven que el frente No es viable Las tropas republicanas Tienen superioridad En prácticamente todos los frentes Excepto Bueno esta zona Digamos yo creo que sería La más jodida Pero es que a fin de cuentas Podrían avanzar por estas dos Y casi estar a las puertas De Sevilla Pero bueno No les da la gana Vamos a ver si esta unidad No pierde que estamos al tanto De esto En teoría Bueno le quedan 10 días A ver si con un poquito De suerte retroceden Y esta os ataca Y esta os ataca no algo Porque si no va a ser jodido Nada pero de momento Tiene buena pinta Además les estamos llevando Vale Espérate Vamos aquí No espérate Vamos a conquistar Estas zonas Vale Al menos atacan Y se centran Y la línea Va aumentando O sea la línea Al frente Vaya Muy bien Vale Pues venga Vamos a intentar Quitarnos a estos de aquí Más allá de aquí Pues creo que a esto Le queda nada Dos días Y a esto Cinco días Perfecto Pues nada En teoría Es cuestión de tiempo Y esto está ganado Más allá de todo eso A ver Un enfoque nacional Uff A ver Que podemos hacer aquí Supongo que podremos Dar algún golpe De la gran purga Vale Bien Muy bien Wow Vale Los eventos Y aquí no le queda nada Muy bien Pues dos unidades Tres unidades Y más las nazis Que son bastante superiores Y aquí va a ser jodido Esto sí que va a ser complicado Pero bueno Al menos Hacemos algo Y si me atacan Puedo defender el territorio también Muy bien Pues les estamos Les estamos jodiendo vivos Vale Bien Además la república Está aquí portándose bien Así que bien Menos de un día pone No entiendo Menos de un día 14 días Ya decía yo ¿Qué dices chico? Muy bien Pues por aquí bien Deberían de ocupar Estas tres malditas posiciones Pero no lo hacen Porque son imbéciles Además han perdido todo el norte Lo que convierte a las unidades Replicanas del frente norte Nada No han hecho nada Por aquí estamos ganando Bueno Estamos recuperando el territorio perdido Además de que Sobre todo por el frente Digamos de Aragón Hemos ganado Y eso siempre viene bien O sea que Bueno En fin A ver que pasa Más allá de todo esto Bueno Yo creo que ganaremos Y tal A ver Por aquí 50 Bien Vamos bastante bien Así que bueno Propongo dejarlo aquí Nos hemos tirado un buen rato Sobre todo con la guerra civil española Y bueno chicos Yo espero que os haya gustado Vamos a intentar A ver Vamos a dejarlo Esto era importante también Que lo sepáis Antes de esto Llevamos un 23% Del partido comunista Y en el caso de Bulgaria O sea Sí de Bulgaria Un 26 Bien Va muy bien Luego ya cuando tengamos Un 70 y pico Pues lo que haremos será Bueno Que vamos a hacer Un golpe de estado Entonces bueno chicos Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Y adiós